¡Guau! ¡Qué video maravilloso que nos buscó Constanza, nuestra productora! Se empecina en cachetearnos, Constanza. Mario Lama Grande, ahora sí lo presento. A todos. Psicólogo, un gusto, Mario. ¿Cómo están? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Igualmente. La última vez estuvo la Guerra de las Galaxias. No, sí, fue tremendo. Que siempre te escribo. Fue tremendo. El hombre araña corriendo por las mesas. Me acuerdo al licenciado abrazado a Chihuaca. Sí. No sé si se acuerdan de este programa. Estábamos juntos también. No, 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 se acuerdan. Se acuerdan de toda la plana gerencial. Casi levantan el programa después de ese programa. Casi levantan todo. Pero seguimos acá. Ese día vine con mi hijo y todavía tiene el fondo. Me acuerdo, me acuerdo. Qué trompada, ¿no? El video. Vos sabés que antes de salir estaba con mi hijo y entonces me dice, papá, no creo que seas el más adecuado para hablar del tema. Y sí, porque viste que... También sos un adicto a la tecnología. Y es que, mirá, hablemos de una cosa. O sea, para que hablemos de adicción y esto. Pensemos que estamos en una época donde un poco vamos a hablar del metaestrés. ¿No es cierto que es esto de que enganchamos el día y ya? No solamente sobre la ansiedad que tenemos, vemos todas las cosas que están conectadas. Porque es erróneo hablar de que solamente se trata de un teléfono o un dispositivo para conexión telefónica. Sino que hay cuentas digitales. ¿Por qué? Porque se gestiona un montón de información en un solo aparato. Sin contar, ¿no es cierto?, todos los demás dispositivos que tenemos no cercanos para llevar monitoreo. ¿Por qué? Porque acá vamos a hablar del estrés, ¿no es cierto?, tecnológico. Y este tema de estrés tiene que ver, ¿no es cierto?, con esa tensión cotidiana en la cual nos vamos, digamos, internalizando y sobre todo que nos va como consumiendo. Entonces, ¿por qué te digo esto de ser adicto? Porque en realidad, de alguna manera, todos tenemos que estar de alguna manera disciplinados para hacer esto, ¿no? O sea, fíjate que lo que hacemos, como hablábamos recién, era esto, ¿no?, de la computadora, el teléfono, o a veces todos estos elementos en simultáneo. Porque si ustedes lo piensan, en un mismo momento estamos rodeados de pantallas. Tele, computadora. Y así, digamos, está este fenómeno, no sé si lo has escuchado, que se llama FOMO, que es una palabra en inglés, esto de quedar como fue, digamos, este miedo, ¿no?, de quedar fuera de saber lo que está pasando. Entonces, en ese miedo de perderse algo, obviamente uno pierde contacto con lo que está más cercano. Entonces, de alguna manera, esto que se llama adicción, es, digamos, un fenómeno social. Y encima, digamos, de alguna manera reforzado por esto, las conductas de otras personas que se ven como exitosas y que de alguna manera, digamos, van replicadas. Y como tal cual lo decías, el problema es la contaminación que tenemos. Yo me acuerdo, yo tengo ya 49 años y he podido ver toda esta evolución, primero los ordenadores, y cuando se metió el celular, me acuerdo que las personas mayores ya mismo, ellos decían, se nos metieron dentro de casa, ¿viste?, que ellos ya lo veían como eso. Ahora, ¿cuál es el tema? No es solamente que está metido, sino que nosotros interactuamos para que eso funcione. Sabemos que de alguna manera, todo el tiempo hay una conexión. Entonces, si lo queremos desconectar, te imaginarás que hay que tener un proceso, no solamente de lo que sería, cómo estamos metidos en ese estrés, sino de cómo desintoxicarnos, porque el tema de lo que nos está pasando, yo creo que cotidianamente todo lo vemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las primeras tareas que me tocó a mí, muy trabajado en terapia, fue el tema de que el celular, cuando atendía a gente, tenía que estar en el cajón. Entonces, entre sesión y sesión, por ejemplo, yo reviso para recién después pasar a atender a la otra persona. ¿Por qué? Porque fíjense, que nos guste o no, se termina convirtiendo como en una muletilla o en un ritual esto de estar revisando. Claro. Por las dudas. Por las dudas. A veces es una muletilla. Tal cual. ¿Cuál es una muletilla? Entonces, podemos hablar de que se llama entonces una muletilla, ¿no es cierto?, de esparcimiento. Si vos lo pensás, muchas veces hay gente que le tiene terror al aburrimiento, pero el aburrimiento, fíjate, que es como la fórmula inicial para la creatividad. Por ejemplo, si vos querés armar algo o necesitas realizar algo, necesitas ese tiempo como para poner en orden las ideas. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, frente a los pensamientos y sobre todo cuando pensamos en la atención, es el gran disparo de ideas obsesivas o intrusivas que llegan y empiezan a molestar. El problema es que si lo pensamos en tanto en los trastornos ansiosos como es anímicos, uno de los problemas más importantes es la aparición de estas ideas, que son persistentes. Entonces, ¿qué pasa? Justamente al meter algo de entretenimiento, hago como que ese ruido de alguna manera me distrae y me saca. El problema es que cada vez la intensidad es mayor. ¿Qué te genera estar tantas horas? Por ejemplo, una cosa es estar estudiando, estudiando... Bueno, sí, pues puedes estudiar, puedes trabajar, un montón de cosas con el celu. Pero en estos tiempos como libres, también uno agarra el celular para esto, para lo que sea. Sí. Psicológicamente, ¿qué te genera tantas horas de celu? Y, primero que nada, saquemos solamente el celular. Empecemos como... O computadoras o lo que tengan. Exacto. Vos fíjate que de alguna manera se empieza a convertir en una disciplina, en un aprendizaje. Porque recordemos que para que haga aprendizaje tiene que haber repetición. En la repetición, digamos, hay almacenamiento y por ende al final tenemos el aprendizaje. Es decir, que ya se instala como un comportamiento. Entonces, ya la tarea no es solamente de estar frente a la pantalla, sino que, digamos, es un aprendizaje que queda sostenido y reforzado. Porque suponete que de alguna manera busco este elemento y encima que lo busco, encuentro y estoy reforzado. Entonces, ¿qué es lo que me termina pasando? Cada vez quedo como más atrapado. Entonces, si lo pensamos actualmente, un motivo de consulta es toda la gente que está trabajando en casa. Este famoso home office, fíjense que los lleva, que la persona está todo el día metida en su habitación. Porque hay veces que hay en casas donde no hay una oficina o un estudio. Entonces, el lugar privado es la misma habitación. Entonces, se alcanza a cepillar los dientes, vuelve a entrar y no sale de ahí hasta la noche. Uf, tremendo. Digno de el tema que estamos tratando hoy, explotó el celular del canal y nos llegan una cantidad de mensajes tremenda. Si quieren preguntas, también pueden hacer, como ayer que también le consultábamos al profesional. Porque por ahí te decís, che, querés contarnos, querés preguntarle algo, a ver cómo hago por acá, por allá. Vamos a ver qué nos dicen los mendocinos. Queremos saber si te considerás adicto o adicta al celular. Mira este mensaje. Mira. Buenas tardes. Soy adicta al celu y tengo 71. Así puedo comunicarme con mis nietos y demás familiares. Es genial esto y es genial, ¿verdad? Digo, es bueno lo que hace porque tener esa edad, poder manejarlo y poder la comunicación con los más chicos, está bueno, es positivo. Pero no todo, sí. Pero, digamos, las personas que logran comunicarse, en una parte, el tema es que todos los ensamblajes que hay, por ejemplo, en otras generaciones, por ejemplo, hay gente que contesta mensajes, pero hay otros que están revisando el mensaje, copiando el meme, tomando este sticker, que es revisando, contestando en simultáneo más de una tarea. Entonces, fíjense que, digamos, por ejemplo, la abuela ahí tiene esta comunicación, pero fíjense que está, el que contesta Facebook, el que contesta Instagram, porque hay personas que llevan hasta nueve, digamos, canales en simultáneo, ¿no? Sí, y ni hablar de la cantidad de grupos dentro de WhatsApp, Es el grupo, cuando tenés grupos chicos de muchos hijos, y tenés los padres, los hijos del colegio, los padres, los hijos del club, los padres del hijo. La secundaria, la primaria, la universidad, el trabajo, todo. Vamos por más mensajes. A ver qué dicen los mendocinos, vamos con otro mensaje. Nosotros, cuando estamos todos el día, nosotros, cuando estamos todos el día domingo, guardamos celulares. Es ley. Está bueno, eso es buenísimo. Y sí. Sí, es adicción el celu, más aún cuando tenés grupo de escuela o de familia. Estoy muy atenta a todos. Soy Alejandra de Catita Santa Rosa. Increíble video, es verdad. Increíble, un aplauso a este video, muy real. Una pena que la tecnología se apodere de nosotros. Las personas deben estar primero siempre. La TV y el celu en la mesa no tienen que estar. No conversamos con nuestra familia. Qué lindo es charlar con nuestros hijos o familia. Perdón, con respecto a esto, que siempre cuando éramos más chicos, la tele era el problema. El celu tapó a la tele, lejos. Sí, tal cual. Lejos. Yo no soy adicta al celular y me parece mal que a los niños, mal que a los niños los padres les den uno porque pierden el control. Los padres, algunos, no saben lo que ven a la hora que se acuestan, con quién establecen relaciones, qué tipo de relaciones, no quieren comer por estar con el celular, etcétera. Y aparte se pierde el contacto y el diálogo. A veces veo en las cafeterías o bares y las parejas están mirando su celular. Carolina de Luján de Cuyo. Vivo sola, tengo celular, aunque solamente lo uso como lo que es. Medio de comunicación. Con mi familia son adictos. Allá, lejos, tengo 70 años. No me considero adicta al celular, pero sí estoy muy atenta, sobre todo por mi hijo, para saber si él está bien. Cada vez le tengo más asco al teléfono móvil y cada vez me da más pena ver a la gente dependiendo de un aparato. Hay que tener equilibrio porque la tecnología es una herramienta para el trabajo, pero también nos facilita la comunicación con seres queridos de arriba a distancia. Hermoso video, es muy triste que la comunicación sea por un aparato y no mirando a los ojos. Hablo más con mi hija por WhatsApp que cuando está en casa. ¿Habré hecho algo mal? Eso se lo podemos preguntar. No, tiene mucho que ver con los tiempos. ¿Hizo algo mal? ¿Qué hay que hacer? Se va a echar la culpa, pobre. No, y también de alguna manera, me acuerdo en el 2012 cuando hablábamos de, nos hacen una entrevista porque habíamos empezado ya a hacer esto de lo que ahora estando nos han preguntado tanto por lo que ha sido la atención online y ya veníamos trabajando en esta, digamos, esta atención a distancia y se metió la atención remota, ¿no es cierto? De alguna manera es una herramienta y vamos a tener que aprender a convivir porque, ¿cuál es el problema? Fíjate que si yo soy muy de los 70, ¿no? Y me acuerdo que en aquel momento la consigna era ¿Quién nos iba a hacer el Chavo del 8? Entonces, los que tenemos mi edad sabemos que nos querían apagar el tele porque íbamos a terminar copiando mal como los... Me acuerdo el escándalo que hicieron con el pobre Chavo que íbamos a hablar mal porque ya los chicos decían menso en la escuela, claro. Imagínate ahora. Claro, y las investigaciones que habían con respecto a la televisión, evidentemente, en lugar de estar suponiendo cómo vamos a sacar, cómo lo vamos a integrar, ¿no? Yo creo que entra muy, digamos, en boga todo esto lo que es ceremonial y protocolo, lo que tiene que ver con las ideas de las relaciones que se van a volver a establecer porque, digamos, esta tecnología ha venido para quedarse y los que venimos viendo la evolución de la tecnología sabemos que no es algo que va a sacarse, sino que se va a integrar. Es verdad que si queremos establecer una comunicación, digamos, tenemos que competir en los sistemas familiares, ¿no es cierto?, con respecto a estos estilos, quizás de esperar a ver quién tira la primer premisa. O sea, si tenemos una mesa divertida, digamos, tenemos abuelas que, por ejemplo, sí activan las mesas y, digamos, y obligan a la participación. Ahora, si cada uno deja que eso sea, digamos, vamos a tener que establecer ciertos criterios para conectarnos. Ahora, sí es verdad que yo me metería a trabajar o con un elemento cotidiano con lo que es la fatiga mental al final del día. Porque podríamos dividir al día en tres grandes momentos, como el arranque de la mañana, ese momento personal, después la etapa productiva o laboral de muchas personas, no digo de todas, pero, digamos, de las que pueden, y finalmente ese tiempo de hogar o conexión, digamos, con cada uno de las personas o vínculos más cercanos. Cuando tenemos estos tres grandes bloques, tenemos que saber que durante el día hemos convivido con Pantana. Entonces hay que volver a poner en valor esta cuestión. Pero, ¿cómo tenemos que hacer? Sacar a la gran competencia de lo que tenemos, digamos, estos elementos. Los elementos, digamos, dejarlo fuera. Ya vienen casi todas las, muchas tecnologías de los smartphones, por ejemplo, lo que se llama bienestar digital, que es solamente programarlo. Entonces uno puede dejar los horarios, hasta dónde va a estar elaborando las cosas. Entonces digo, tenemos las herramientas, pero tenemos que aprender a usarlas. Pero sí es verdad que para aprender a desintoxicarnos, necesitamos como elemento, empezar con pequeñas pautas. Pero, ¿cuáles serían, por ejemplo? Por ejemplo, quita las redes que no usás. Hay muchas veces, porque cada elemento que vos vas poniendo, te enmarca una notificación. Entonces está bueno de que vos dentro de tu tecnología puedas poner, desactivar las notificaciones. Si total lo querés ver, lo vas viendo. Y si algo no está funcionando, sin miedo, desintalalo, ¿viste? ¿Por qué? Porque muchas veces te vas llenando de esta tecnología y sin querer te convertís, digamos, en un garante de cliquear. ¿Por qué? Porque vos ya lo aprendiste, entonces lo que haces es inmediatamente aparece la notificación y como no te querés quedar afuera, la volvés a marcar. Y ahí se produce este fenómeno, ¿no es cierto?, de lo que hemos hablado. Porque ustedes habrán visto que cada vez que alguien marca o con un botón, tenés un refuerzo detrás, que aparece otra pantalla. Esa pantalla, esa enhorabuena, una medallita y todo eso, son refuerzos. Y son formas de aprendizaje. Entonces, lo que tenemos que hacer, primero, preventivamente, tomarnos el tiempo de quitar las notificaciones, dejar eso, establecer contactos, ¿no es cierto?, con la familia, acordarlo. Porque fíjate cuál es el problema más grave que tenés cuando lo habla la familia. Si vos lo pensás, que todo se actúa en emergencia, entonces se levanta la voz, se enoja, entonces, ante el enojo que hace, por ejemplo, pensemos en los chicos, miran el celular, porque de alguna manera salen de esa tensión familiar. Entonces, si lo vamos a armar, tenemos que planificarlo. No hay nada de estas cosas que no se haga sin planificación. ¿Vamos por más mensajes? Dale. Porque llegan un montón de mensajes. Gracias a la gente que se comunica con nosotros. 2613-444444. Hola, a nosotros algo que nos ha funcionado es que el que agarra el teléfono cuando estamos comiendo, lava los platos. Ah, mira qué bueno, me encantó. Con un castigo, vea, ahí tenía un castigo. Qué buenísimo. Hay que implementarlo. Sí, me considero adicta. Uso el celular en promedio 12 horas por día. Está igual, lo tenés pegado en la mano, claro. Uso mucho el celular, siempre me costó interactuar con la gente y ahora tengo la posibilidad de conocer personas de todo el mundo. Eso sí, el celular a la mesa nunca. Uso mis horas pintando y dejo el celu a un costado. Saludos, muy bueno el programa. Buenas tardes. Admito ser adicta al celular, pero yo ya lo estoy dejando de a poco. Con respecto al uso problemático de dispositivos, tengo hijos adolescentes y sí son adictos, aunque recientemente encontré una app que puedes bloquear el celular de tu hijo remotamente a distancia. Ah, Tomás. Hola, buenas tardes. Te gustó esa. Esa me gustó. Te quedaste pensando. Está buena. Hola, buenas tardes. Yo trabajo con el celu, pero llego, acá me dicen que pases el dato. ¿Cuál es? Sí, pasa el dato porque ahora lo quieren todos acá. Están todos pensando en los chicos cómo le bloquean los celulares. Hola, buenas tardes. Yo trabajo con el celular, pero llego a mi casa y dejo el celu porque me cansa. Hola, chicos. Muy emocionante el video que arrancó lágrimas. Y sí, creo que todos somos adictos, en mayor o menor medida. Hoy hasta en lo laboral te notifican todo por celular y no te justifican cuando decís no vi el mensaje. Y con la pandemia tuvimos sobredosis del uso de digital. Tenemos que reeducarnos y empezar a mirar y ver todo lo que nos rodea. Y a veces son momentos irrepetibles. Gracias siempre y hermoso programa. Buenas tardes, felicitaciones por el tema que están tratando. Muy emocionante el video que pasaron, ideal para compartirlo con la familia y reflexionar. Y esta pregunta, ¿qué triste ver los niños adictos a la tecnología o no? Y se lo preguntamos, se lo preguntamos a vos, sobre todo, ¿qué hacer con los niños, no? Y la tecnología, o sea, con los más chiquitos, porque hoy desde chiquitos los adolescentes, ¿cómo hago para sacarle el celu? Para que entiendan ellos que nacieron en un mundo totalmente digital, que lo importante por ahí pasa, por otro lado. Lo que pasa es que volvemos de nuevo a este tema de la competencia que se establece entre estilos, porque ustedes habrán visto que muchas veces cuando se hacen estos relatos, cada uno habla con respecto a los estilos que ha tenido de aprendizaje y funcionamiento. Me parece que sería importante cómo volvemos a establecer criterios, digamos, de que la familia vuelva a tener espacios, digamos, de esparcimiento, ¿no? Por ejemplo, el club, la salida, porque muchas veces, y es verdad que la pandemia, digamos, como que generó ese gran encierro y la vía de escape muchas veces eran de una manera digital. Les piensen en las plataformas de streaming, cómo explotaron en relación a estas cosas, ¿no? De poder tener contacto. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es un criterio. No puede haber nada si no hay una planificación, porque si no, insisto, pasamos a la agresión, a la escalada, con lo cual solamente reforzamos que la otra persona quiera seguir viéndolo. Porque también es cierto que muchas veces que se critican estas conductas mientras que el otro sostiene el celular, ¿no es cierto?, o la computadora. Claro. Porque pensemos que las vías de acceso a la pantalla son muchas. Por ejemplo, videojuegos, las consolas. Las consolas, fíjense, que ahora ya no solamente tienen, y esto hace mucho tiempo, porque los chicos cuando me escuchan se van a reír, pero digo, porque van a decir, eso es viejo, pero tienen el chat. O sea, vieron que no es que solamente tienen el contacto con el juego, sino cómo van interactuando. Entonces, lo importante es cómo establecer horarios, cómo establecer, digamos, pautas familiares de qué es lo que corresponde. También es verdad que están estas aplicaciones que cancelan, pero obviamente, digo, todo tiene que estar pautado, porque si no hay una pauta o hay una explicación de por qué se está haciendo, obviamente entramos en una conflictiva y una escalada, que lo único que hacemos es que cuando haya una escapada, vuelvan hacia eso, ¿no? Porque la idea es cómo proponemos. Entonces, ahí es donde tenemos que decir, volver a proponer los juegos familiares, las pautas de por qué o comunicación, tener quizá un tema. Fíjense, ustedes piensen en un programa. Cuando hay un programa, ustedes tienen como un guión o hay un plan o hay un tema. Y la verdad que uno puede buscar durante el día un tema para proponerlo en la mesa y no está mal. Claro. Yo, la verdad, a mí me causa fascinación la tecnología. Lo que pasa es que claramente los adultos le echamos las culpas a los más pequeños por las tecnologías y somos los principales responsables. Por supuesto. No hay otros, ¿eh? No hay otros. Como, digamos, como modelo. El que no tiene la capacidad de explicarle al más chico que la vida pasa por otro lado y que la tecnología está buenísima, pero la vida pasa por otro lado, está complicado. Entonces, por eso es tan importante tener actividades familiares, tener la posibilidad de una actividad, actuar realmente como un modelo, ¿no es cierto?, que dice, bueno, vamos a salir a andar en bicicleta o vamos a salir a caminar, ponerlo como horarios obligados donde la familia tenga que participar. Si nosotros logramos eso, digo, no vamos a tener que estar centrados tanto en un sistema punitivo de lo que no se debe, porque si no, ¿qué es lo que termina pasando? Cuando marcamos esto que no se debe, dura el momento, digamos, la motivación o lo que escuché y después cae, a menos de... Entonces, tengo que tener un plan, un modelo de refuerzo, ¿cómo premiar eso? Acuérdense que los premios son premios que pueden ir, digamos, con el refuerzo positivo, la posibilidad, ¿no es cierto?, de, no sé, de hacer algo familiar, pero sí tiene que estar la posibilidad de crear temas, tener temas, jugar juegos, volver a tener, digamos, otras actividades que sean de esparcimiento. Gracias, Mario. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Un gusto, como siempre. Igualmente, bueno. Bueno, qué temón, ¿eh? Qué temón, lo vamos a seguir. Interminable, interminable. Chau, chau, gracias. Chau, chau. Chau, a ver.